Tú, que nos acompañaste los últimos años, ¿recuerdas sus juegos en las escalerillas que bajan al jardín, justo a tu lado? Entonces todos los otoños nos acercábamos al alledo, recogíamos brillantes castañas de ébano, manzanas verdes con coloretes de adolescente, y nos enzarzábamos con las moras y el barrujo. Entonces los atardeceres eran nítidos, como su mirada y su prisa de vivir, los dejaba rezagados jugando al escondite entre montañas de hojas recién caídas. ¿Recuerdas cuántas veces pasó dando palmas al viento de la tarde? No lo olvides, porque tú serás el que me sobreviva, y ya nadie quedará para recordarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!